Y Néstor Camilo Durán es un joven futbolista que llegó hace tres semanas a Bucaramanga para entrenar con el Real Santander y así poder conseguir su sueño de ser futbolista profesional. Aquí le contamos su historia. Néstor Camilo nació en Zapatoca, municipio en el que vivía hasta hace tres semanas, cuando pasó las pruebas de Real Santander y tuvo que dejar a sus padres para vivir en Bucaramanga y hacer parte del equipo Sub-17. Es una experiencia nueva para mí porque los entrenamientos han cambiado demasiado, es un estilo diferente de juego y acá hay mucha más intensidad. Cambiaron los entrenamientos, cambió de compañeros, cambió de estilo de vida. Al principio fue difícil para acostumbrarme a los compañeros, al nuevo equipo, pero ya estoy acostumbrado acá a la ciudad. En Zapatoca vivía con sus papás, tuvo que dejar el confort de su casa para buscar cumplir su sueño. Ahora tiene una rutina donde estudia de seis a una, de seis de la mañana a una de la tarde, sale, recibe el almuerzo, inmediatamente va a entrenar por la noche, a prepararse para lo que es la jornada educativa del día siguiente. Cambios que no han sido fáciles. Pues fue duro, pero como estoy con mi hermana ya me he ido acostumbrando un poquito más rápido. Cambios que también han sentido sus papás, para quienes ha sido difícil no tener a su hijo en casa. Es bastante duro, pero la realidad me hace feliz porque sé que él está en lo que él quiere hacer. Sueños por los que lucha cada tarde, cuando entrena con el Real Santander. Primero ser titular en el equipo sub-17 y poder pasar a la sub-20 y jugar posiblemente la Marte y por ahora torneo nacional. En Real Santander cuenta con el apoyo de técnicos y compañeros, quienes lo han acogido como parte de la familia. El desprendimiento de los padres, eso es muy grande para ellos y eso es un esfuerzo que ellos hacen, ya que no van a contar con el apoyo de sus padres ahí en el momento. Por eso se ha acomodado al club e incluso cuenta con el respaldo y admiración de sus compañeros. Juega muy bien y se integra bien con nosotros. Todos los días lucha, lejos de sus papás, con responsabilidades que muchos jóvenes no viven a su edad, todo por un sueño. Mi sueño es llegar a un equipo profesional. Uy, yo me lo imagino esto, viéndolo, yendo a verlo en un estadio internacional. Camilo hace parte del Real Santander sub-17 que debutó en el torneo nacional con victoria ante el club Adolfo León y que este fin de semana visitará Ocaña, donde cerca de 20 jóvenes del departamento luchan por ganarse el puesto de titular y mantener vivo el sueño de jugar fútbol profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!